Hola, buenas noches, este jueves, este jueves que ya no me acuerdo qué día es, ¿13? 13 de agosto, ¿cómo están Claudia de Icaza? Hola Lupis, ¿cómo estás? Y pues tenemos otra vez aquí al chiquillo malo con nosotras. Muy buenas noches, qué placer estar aquí de historia en historia. Oiga, me hace tan feliz esta cosa nocturna, o sea, de estarlas esperando, o sea, a ver cómo vienen vestidas, pensar qué estaban haciendo, me emociona. Bienvenido Luis Magaña, un placer que estés aquí de nuevo enriqueciendo nuestro programa, yo les quiero hacer una advertencia a los dos. Traje jabón. ¿Cómo? Para lavarles la boca con jabón a los dos. ¿Cómo, mi abuelita? Después de que... Lupis, me lavé los dientes. Pero esto es por si dicen, ¿te acuerdas que las mamás siempre dicen, te voy a lavar la boca con jabón? Sí, sí. Pero eso lo hicieron ya cuando era chica yo, ya no se va. Sí, ¿verdad? Ya no va a servir de nada. Deja de eso, me voy a sentir que no soy yo y no sé qué voy a hacer con las burbujas cuando me salgan de la boca. Ándale, eso va a salir. Pues así es, bienvenidos los dos, bienvenidos todos los que nos están viendo este día. Y bueno, vamos a hacer este programa como somos nosotros. Ustedes, como es Claudia, como eres tú Luis, como soy yo. Y bueno, pues está bien. La mayoría del público le gusta que ustedes no pierdan su esencia, que seamos como somos y esperamos darles gusto. Y empezamos el día con dos malas noticias, ¿no? Dos muertes, Hugo, que son la de Mónica Miguel, mucho, mucho, muy sentida la muerte de Mónica Miguel y la muerte de Trini López. Sí, a mí me gustaría que yo vi el tuit de Luisito. Creo que Luis tenía un gran cariño por Mónica. Yo admiración, por supuesto. Yo también. Por Mónica Miguel. Pero sí me gustaría que Luis expresara en ese sentido porque fue una de las tuits que le di, que repetí porque siento que fue de los más padres y creo que tenía un cariño muy especial. Había muchísimo cariño, mucho respeto. Teníamos muy poco de haber hablado por teléfono. Me resultó muy sorpresivo porque la maestra era una mujer muy, muy, muy espiritual, muy cariñosa. Entonces, yo le decía maestra porque fue mi maestra en el CEA y le tenía yo mucho respeto. Era una maestra muy, muy feroz. O sea, era de las que te ponía en la tarea. Ja, ja, ja. Cero. Otra me la regresó poniéndomelo ya ni la chinga, joven. Menos tres. O sea, no, no, no. Era una cosa de terror. Pero, pero, pero aprendí muchísimo porque, porque Mónica tenía esa, esa maravillosa magia de hacerte entender y comprender y reflexionar sobre los textos. Yo le tuve mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración. Y además, cuando yo ya empecé a trabajar profesionalmente, fue de las primeras personas con las que me tocó entrevistar, que me recibieran en una locación. Entonces, había mucho cariño. Y hace poquito hablamos porque resulta que un amigo en común hizo un grupo de meditación. Ahora que estamos todos encerrados. Entonces, Mónica me metió al grupo. Entonces, le hablé y le dije, maestra, qué padre, porque este brother es un cuate que, que este, hindú, que le agarró la pandemia en México y se tuvo que quedar. Y tiene seis meses aquí. Él venía a dar un curso y pues se tuvo que quedar porque no se puede, no se puede ir porque en la India está cerrada la frontera. Entonces, este, para no hacer ese cuento largo, estábamos en contacto. Y hace una semana le llamé y le dije, maestra, me encantó la, la, este, la meditación. Estuvo muy linda porque pusieron como sonidos de crótalos y había tambores y violinos. O sea, muy bonito. Es algo que a lo mejor a la gente le resulta sorprendente que un pinche guarro como yo. Ay, pero ya valió. Ya valió. Ya valió. Ya valió. Con una chingada. Con una chingada. Y me digaste, iba yo precioso, profundo, intenso y chingalo, la cagué. Pero bueno, o sea, al punto, al punto que llegué es que la maestra me hizo llorar cuando, cuando me mandó la, la, la meditación con los crótalos y todo eso porque estuvo muy bonita y la hicimos todos en grupo a las 10 de la noche aquel martes de hace dos semanas. Y este, de repente enterarme y además enterarme por un amigo común que había fallecido tipo las dos de la mañana, se me fue hasta el sueño. Me resultó muy sorprendente y sobre todo muy doloroso. Pero estoy seguro que los angelitos han de estar de fiesta. Están recibiendo a una mujer con una luz muy brillante. Vestida de blanco. Vestida de blanco. Siempre vestida de blanco, es cierto. Es una gran pérdida para, había hecho, médicos, línea de vida. Pues es que era actriz, pero cantaba y era directora, una mujer talentosísima. Y también murió Trini López, claro. Pues mira, no es de mi época, Lupita. Si quieres que yo hable de él porque el señor murió, el señor murió a los 83 años. Pero quien no se acuerde de Trini López, güey, pues está mal porque era cantante. Pero, oye, pero todos lo escuchamos, aunque tampoco es en mi época, pero lo escuché. No, pero sentí como que querías así manejarlo como, a ver, platícame de tu, este... De tu experiencia. De tu experiencia. Sácalo del baúl, abuelita. No, 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 no fue así, pero bueno. Pues ya murió 83 años y de COVID. Porque Mónica pues muere de un cáncer que estuvo padeciendo, pero Trini López a los... Fíjate, curioso, ¿eh? Mónica Miguel a los 83. Sí, ¿no, Luis? Sí. Y Trini López a los 83 de COVID. Qué fuerte, qué fuerte. Y siempre, bueno, pues sí, se van a... Se va a extrañar sobre todo en México a Mónica Miguel, sin duda, sin duda. Muchísimo. Sí, trabajando. Y la música de Trini López, pues seguirá vigente y seguirá... Si no vigente, la tenemos para escuchar en donde quieran, Spotify, en iTunes, en donde quieran. Pero bueno, pues sigamos entonces con el programa. Y hablando de notas que tocamos el lunes, a ver ustedes qué opinan. Yo les voy a decir rapidísimo mi opinión, seré breve y después... O sea, seré breve medio programa. No, seré breve y les digo lo que pienso y ustedes me dicen lo que ustedes piensan. Escuché las disculpas de Pepillo Origel a Erika Buenfil en el programa hoy. Me parecieron sinceras. Me pareció que Pepillo sí se dio cuenta que la cagó. O sea, sí, la verdad... Perdón, que sí la regó. Me voy a lavar yo la boca, pero... Pero ya, estás parrando en lavarte la boca. Sí sentí que... Sí sentí que... Cada que se le salga una lupita, yo me voy a poner mi tapabocas asustado. Bueno, pues total que... Yo sí le creía, Pepillo, como que sí le preocupaba haber perdido esta amistad de más y sentí que se dio cuenta. Del lado de Marta Figueroa, creo que Marta dijo... Bueno, a ver, el error fue que mencioné un apellido que no debería... Creo que minimizó porque más bien el daño había estado en la intención del comentario, ¿no? Había sido en... Hay formas... Lo que hemos dicho de las malas palabras, pues una cosa que sí... A lo mejor, si yo hago una proeza y me dicen cabrona, pues me voy a sentir muy orgullosa. Pero si me lo dicen con otra intención, pues me voy a sentir terrible, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Creo que Marta minimiza un poquito la intención con la que hizo el comentario. Pero bueno, se disculpó y... Y acaba aclarando y acaba diciendo que jamás en su vida volverá a mencionar a Erika Buenfil. Ya, entonces, pues creo que ahí pierde un poquito de valor la disculpa. Pero bueno, ¿quién quiere empezar de ustedes? Yo, si me permites, Luis, como caballero, caray. O sea, el caballero andante, por favor, Luis. A ver, yo te voy a decir. Lo de Pepillo estuvo bien y te voy a decir algo. Era de esperar. Porque sí han tenido una gran amistad de ellos. Y se nota que Erika sí estaba muy sentida con Pepillo por esa amistad que ella valoraba. Lo que hizo Pepillo me pareció muy bien. Todo ese rol. Ustedes saben, lo saben, digo, no es una cosa que yo oculte. A mí Marta Figueroa no me cae bien. Esto a mi hija Lupita, pero pues a mí no me cae bien. No por eso dije lo que dije de ella. Bueno, creo que, y qué bueno que empezaste tú, Lupis, porque voy al mismo punto que tú. Marta se disculpó, lo hizo bien directamente hacia el hijo de Erika Buenfil. Muy bien. Pero el punto, como tú mencionaste, Lupis, no era, por supuesto, es el tono con el que lo dijo, de burla. El pequeño Cedillo, de burla. Pero de lo más grave, creo que no se disculpó, pero da igual. Es su derecho a disculparse como si le dé la gana que fue. Que es lo que yo insisto. Ay, pero nada más fue a la primera pegó, ¿no? Que es lo que estábamos hablando de origen. Claro. El derecho que tiene una persona de que no estén jodiendolo con lo de su origen. Y menos cuando ni te consta. Ok. Yo puse en Twitter, cuando vi a Marta en una grabación, ojo, no en la tele, en una grabación de otro programa, porque de veras se oía disculpándose, entre comillas, pero con una soberbia que a mí no me gustó, güey, porque ya si te vas a disculpar, de veras si ya vas a aceptar disculparte, güey, bájale el tono y cambia de la intención. Y creo que Marta no cambió la intención. Bueno, ahora, Erika Bolvil no tiene ningún interés en mantener ninguna relación con Marta, y yo creo que por eso pues Marta me apareció en el programa de hoy. O a lo mejor nada más lo habían pensado entre Pepillo y Erika, que era lo ideal. A mí me pareció muy bien. Y que no vuelva a hablar de Erika Bolvil así como una amenaza, pues también me parece bien pinche, mamón, cabrón. Porque eso quiere decir que las disculpas que le da o la forma en la que está expresando su sentir de lo que pasó, no es espontáneo, ni auténtico, ni está convencida. Hasta ahí. Vas, Luis. A mí me parece terriblemente lamentable lo que ha sucedido. O sea, no comparto y no justifico la actitud ni de Juan José ni de Marta, con todo y que a los dos los quiero mucho y les tengo mucho respeto profesional y mucho cariño personal, pero me parece que se equivocaron. Pero no los puedo juzgar porque yo mismo me he equivocado. Y cuando lo he hecho, me disculpo personal y públicamente, porque creo que eso es lo conducente. Entonces, en el estilo de la disculpa puede haber mucha vicisitud y mucho cambio. Y creo que ahí es donde tal vez podría yo brincar un poco y decir, no me pareció muy bien. Lo que no acepto, no justifico y me parece una mamarrachada barata de a 15 centavos, es que los hayan juntado al aire a Juan José y a Erika y que a Erika no le hayan avisado que Juan José iba a estar ahí. Erika no sabía. Erika no lo sabía. Eso me parece muy barato. Me parece un circo decadente. Una trampa. Exacto. Es una trampa. Entonces, o sea, ahí sí creo que si Ana Bárbara hubiera estado cerca, sale, tu amor es una trampa, una trampa maldita, y vienen cabronando una trampa. O sea, y aventando las maracas, porque sí está cabrón. O sea, yo me vengo a enterar de esto de manera fortuita, porque Erika me llama para pedirme un dato de una persona en Los Ángeles, se lo doy, y entonces empezamos a chismear sobre esto y le dije, oye amiga, te viste muy correcta, muy simpática, muy empática, con Juan José. O sea, yo creí que en algún momento le ibas a aventar las flores, pero no, te las quedaste en tus bracitos, preciosa. Y entonces ya nos empezamos a reír, porque Erika es muy simpática, y este tipo de cosas las toma con mucho humor. Le dijo, lo que está cabrón es que no me hayan avisado que iba a estar ahí. En ese momento me quedé frío, porque eso sí no se puede. O sea, eso va en contra de cualquier ética, de cualquier moralidad, de cualquier estrategia. A mí esa mamada de que primero esté el rating, me la paso por el forro más amplio que pueda tener mi entrepierna. Eso no se vale. Es el estilo. Es el estilo de la productora, disculpa. No, no, no se puede. Eso no se puede, porque, o sea, me parece que a Erika la invitaron, en ese momento me enteré, cuatro días antes, cuando el escándalo acababa de explotar. Erika aceptó ir el lunes como co-conductora del programa a hacer cinco secciones el lunes, miércoles, lunes. A Pepillo lo invitaron el domingo, cuando el escándalo reventó el sábado en la tarde y todos lo recordamos. Entonces, esto quiere decir que estuvo con premeditación, alevosía y ventaja. O sea, ellos sí sabían, allá adentro, lo que querían y cómo lo iban a lograr. Claro. Cuando Erika llega al foro... Estamos hablando... Perdón, Luisinho. Estamos hablando que evidentemente la única que no lo sabía era Erika. Esa es la mamada. O sea, eso es lo que me parece que está mal. O sea, porque creo que no era necesario. O sea, creo que si a ti te dicen, mira, el juego está así, tú sabes si juegas o no. Claro. Pero si te lo plantean de sorpresa, me parece desleal, me parece violento, barato, desagradable, maleducado. El tono no es correcto. Y luego, encima de todo, o sea, cuando ya estás ahí, te dicen, ay, por cierto, vas en esta sección con Pepillo y en esta y en esta y en esta. Erika les dijo, bajo ninguna circunstancia. Y fue y se sentó en una ciguita junto a la mesa del audio en el foro. Dicho por ella, me lo contó. Entonces, obvio, se dieron cuenta que le estaban cagando. Entonces, aceleraron el gran momento del abrazo de Acatempan, que lo tenían en un bloque y lo subieron a otro. Entonces, Erika se sienta, empieza a escuchar la explicación, trata Galilea, bueno, eso ya lo vimos todos, de justificar a Marta. Erika le dice, a ver, espérame tantito. Marta, no, o sea, por ahí no es, no me vas a encabronar. Se levanta Pepillo, le quiere dar las flores. Y Erika, estoica, se queda sentada con su lagrimita aquí, que ya la había soltado. Sí, la vi. Y esa parte, sí, esa parte la vi. Increíble, sí. Se queda con las flores en los brazos y cortea. Viene nuestra conversación, que hicimos por teléfono, que ni siquiera era para eso, pero en eso termino. Y me voy enterando que al niño, a Nicolás, le están haciendo bullying por chat, en los chats del colegio, por los comentarios que se aventaron mis compañeros. O sea, ahí es donde todos perdemos la proporción. O sea, yo puedo ser un hijo de la chingada y me con... Ay, perdón. Y me condeno por serlo y a veces no me gusta. Pero hay determinadas cosas en las que yo tengo un límite perfectamente bien planteado. Marcado. En el punto exacto donde mi mamá, oigan bien lo que estoy diciendo, pudiera llorar por algo que se diga de mí, ahí me detengo para decirlo de cualquiera. No importa si es un punto de cama, de dinero, de salud, de culo, de nalgas, de... O sea, en ese punto donde mi jefa podría chillar, ahí yo me paro. Pues es que es una cosa, yo creo que es una cosa de empatía, que como tú dices, Luis, todos la hemos regado alguna vez, todos hemos cometido, hemos hecho, hemos dicho cosas a lo mejor dolorosas, pero lo grave está en no rectificar, en no decir, oye, si la regué, perdón, no, una disculpa. Lo grave es continuar, y continuar en el tono, y continuar en este rollo, y explotar algo tan doloroso. Yo creo que para Erika, si ya había llorado de alguna manera, o sea, si ya había explotado de alguna manera, ¿cómo explotas el dolor de la gente? Pero, pues, hay personas que sí les gusta su audiencia. Bajísimo. De una manufactura bajísima. Se acordarán de un payasito, de un paracito que decía, ¡qué barato! ¡qué barato! Bueno, así. Dale, sí. ¡Qué barato! Así más o menos de barato. Oye, ojalá que estén baratas, ojalá que estén baratas las vacunas. A ver, ¿cómo está eso de que money vidente ya? No, hombre, es que este país está lleno de científicos, con ACID, por favor, por favor, porque 75% de becas recortó con ACID este año, y se nos van a fugar cerebros como el de Lorena Herrera, como el de Pati Navidad, como el de... ¿Quién más ha sido estos que han mencionado todo esto de...? Miguel ya se nos había ido, Miguel Bosé. Miguel Bosé también. Bueno, pero a él no le correspondería con ACID, ¿por qué? ¿Quién? Kiko. Kiko, Carlos Villagrán también. Villagrán. Chepigini, Chepigini. Ah, Chepigini, claro. Chepigini. Y todos los que apoyan el uso del dióxido de cloro, en fin. Y ahora tenemos, por suerte, a money vidente, que nos va a conseguir las vacunas, que va a ser... Hay que aclarar una cosa, hay que aclarar una cosita. Todo el mundo dice México y Argentina. A ver, no, no, no. Es Argentina y Carlos Slim. El neoliberal, el corrupto, la mafia del poder, todas las chingadas que le decían. Él es el que va a aportar ahí la lanita para la vacuna. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con money vidente? A ver, cuenta el negocio, claro. Oye, a mí me sorprendió Lupis. No la sigo, pero pues obviamente si ahí le da retweet o like, retweet, pues ya alcanza a ver lo que dice la señora, el señor, no sé qué sea, money vidente. Señora, ¿verdad? Es vidente. Perdón, es vidente y es señora. Ser vivo. ¿Perdón? Ser vivo es un ser vivo. Respira, piensa. Oye, pero muy en serio, no era broma, ¿eh? Que ella puede empezar a repartir las, pero son las rusas, las vacunas rusas. Sputnik. Y que ya están, ahora sí que a disposición de ella, y que contacten con ella para la vacuna. Neta, güey. ¿Me puede dar a alguien la información de cómo conseguir a, a money directo así para pedirle la vacuna ya? Oye, sí, qué negociazo. Déjate de eso, muchachas. Yo, yo no sé nuestro respetable público y ustedes qué opinen, pero yo honestamente tengo mis serias dudas. Yo me puse a rascarle inmediato. Ya ven que a mí me encanta estarle leyendo y jalando y a ver qué encuentro. Y resulta que la vacuna tiene un historial científico que no cumple con el protocolo completo. La vacuna está en periodo de prueba final. O sea, es la última parte en la que cualquier medicamento corre la provisibilidad de aprobación por la OMS. ¿Ok? O sea, es neto que nos la están mandando de conejillos de India a México. Cabrón, ¿por qué no la mandaron a Júpiter? A ver si ahí hay COVID. O con algún pendejo que se muere y que nosotros no conozcamos de otra galaxia. ¿Por qué en México, cabrón? ¿en qué estaban pensando? Oye, nada más. hay que empezar con el partido de Morena, con todo el gobierno. Con todos los que no traen tapabocas. Que se vacunen los que no traen tapabocas. Oye, fíjate que yo cuando escuché lo de la vacuna del coronavirus, la vacuna rusa, me acordé de la serie de Chernobyl, la que está en HBO. Ah, ajá. Nomás para que vean sus controles de calidad. Claro, eso era cuando estaba el partido. Bueno, pero pues no ha cambiado mucho la cosa en Rusia. Siguen teniendo un loquito como gobernante, pero pues así de confiable va a ser la vacuna. Es que estamos tan desesperados, Lupis, que ya no me importa si viene la vacuna de Xochimilco, cabrón, que me la pongan. Pero aparte no les parece riesgoso. O sea, yo me puse a pensar, hice una encuesta con mis cuates, que le pusimos así, Sputnik, para un chat. O sea, era algo muy sencillo en redes sociales. Una pendejada. Y les puse a ver, independientemente de que les guste o no, que les pongan sus inyecciones, ¿estas se la pondrían o no? Neta, del 90%, la respuesta fue no. Todo mundo les acatea, güey. Yo no me la voy a poner así, nomás, porque a ver cómo nos va. No mames, qué miedo. O sea, qué tal que pase como la vacuna que hicieron inicial, ustedes recordarán, hace algunos años, de la influenza, pinche gentío muerto, porque la vacuna no estaba totalmente probada, y también nos las mandaron primero, métansela a los mexicanos, total, ellos no hacen pedo, ¿no? O sea, Sí hubo algunos casos, algunos casos graves con esa vacuna, tienes toda la razón. Y ahora vamos a repetir la historia, pues, ¿qué no aprendemos? No, mejor no. No, en este país no. Discúlpame, pero en este país no, repetimos las mismas pendejadas, todo el tiempo, cada seis meses. Y ahora vamos a aprender menos, porque ya no va a haber escuelas, ya ve la cantidad de escuelas que han cerrado, y luego la tele, y en fin, en fin. Mejor cambiemos de tema, porque hay alguien que no la está pasando nada bien. Y es Robert De Niro, la verdad. Es que su fortuna de millones y millones ha bajado a millones. O sea, pobre. Ha bajado, ha minado de una... Imagínate que él vivía, Robert De Niro, pues, obviamente hizo una gran fortuna, pero esa gran fortuna la invirtió en restaurante, en lo que no debía haberle invertido, pensando si iba a haber pandemia, en hoteles y en restaurantes. Y sus grandes hoteles y sus grandes restaurantes, en donde están ahorita, está cabrón lo que se le viene. Claro, obviamente sus asesores financieros, ya están viendo de qué manera, porque él es de soltar mucho dinero por acá, por allá, le gusta la buena vida, y ahorita imagina que ha tenido unas pérdidas impresionantes, pero para peor, imagínate que en la separación que está teniendo con la mujer, con la que estuvo casado 30 años, él pactó darle 850 mil dólares mensuales. No mames. Órale, pues, ¿qué va a ser? No, no manches, o sea, que no la oiga Marjorie, que no la oiga Marjorie. Que no, oye, que Marta Julia estaría en un grito. Imagínate con lo que el pobre marido le pasa, oye, nada más es así, no teníamos esa nota, pero la verdad sí está de risa. Marta Julia, dos meses, se atrasó el papá de su hija en la pensión. Ya fue a pegar el alarido otra vez, para que ya no lo dejen ver a la niña, que de cualquier manera habían pactado por la cuestión de la pandemia y todo el rollo. Pero, ¿sabes cuánto da el pobrecito? Oye, tampoco, yo no me quemaba tampoco. ¿Cuánto? Por su situación económica, le estaba dando mil pesos mensuales. Es lo que puede, claro, lo que puede. Le debe dos. No me quemes para tanto. hay que, hay que exagerada, de veras. No, 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 a ver, es que aparte, ahí está, ahí está la diferencia que hay entre caviar y charales. O sea, mi, 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 mi Julia, mi, mi reina chillando por dos mil pesos, cuando mi Robert De Niro la trae adentro por ochocientos cincuenta mil dólares. O sea, son historias diferentes. O sea, imagínate nada más que, que Mario ni se le ponga más pendeja a Julián, y le diga, güey, tú y Robert tienen un pedo, cabrón. O sea, oye, le baja la ley a Julián Gil para siempre. ¿Y a la esposa de, de Robert De Niro le alcanzará? ¿No? Yo creo que ya debe estar como Marta Julia. Sí. Y Yolanda ahorita, porque de cualquier manera ahorita, Robert De Niro lo que está haciendo, es poner la fortuna que le queda, de la pérdida que lleva, de todo este tiempo de pandemia, en manos de sus financieros, para ver cómo chingados, van a resolver el pedo. Se queda con un hotel, con una fondita, o cómo le va a hacer de su vida, me explicó. Oye, que sepa por dónde es la caravana de López Obrador, y que venda garnachas, y le va a ir chingón, cabrón, se va a recorrer. Delicioso. Claro. Oye, qué rico las garnachas, sí estaría mucho más rico eso, la verdad. A mí me encanta las garnachas, aparte, mi mamá es jarocha, y le salen bien chingonas, la verdad. Pero a lo que yo quería decirles, es que además, o sea, no cabe duda que, en este tipo de situaciones de crisis, es cuando nos damos cuenta, lo que verdaderamente, puede resultar una buena inversión. Y olvídate de esos memes que están mandando de, el valor está en ti, porque no volveremos a ser los mismos, porque tú y yo la vida, y la fábula, y el amor. No, no, esas mamadas, esa parte. Pero, o sea, lo que nos estamos dando cuenta es el verdadero valor de las inversiones del dinero. O sea, cuando creíamos que los bienes inmuebles eran verdaderamente la mejor inversión, error, cuando creíamos que la comida nunca iba a dejar de dar dinero, error, cuando creíamos que las vacaciones nunca iban a dejar de funcionar, error, que los salones de niños para fiestas, error, o sea, ahora resulta que las verdaderas inversiones que sí funcionan, son los hidrocarburos. O sea, los únicos que no están jodidos y traumados, son mis tres o cuatro amigos que tengo que tienen gasolineras. Ah, no, claro. No, sí, estamos jodidos de cualquier manera, ¿eh? Qué bárbaro. Y eso eventualmente, porque acá al final tendremos que ceder ante las energías renovables, las que la naturaleza da sin contaminar más al planeta, pero la verdad han sido otras cosas las que ahora les va mejor, como todos los que esterilizan, todos los que se dedican a la desinfección, los más ricos ahorita. Yo creo que millonarios van a acabar, todos los que producen, cosas que desinfectan, todo lo que sea esterilizadores, y los de rehabilitación, o sea, ánica, todos, porque con la cantidad de vino que se toma en el encierro y demás, no lo digo por mí, por supuesto. No, no lo digo por mí. No, jamás, sería incapaz, sería incapaz. Nunca me lo digo. Y menos ahorita que la ruta etílica está detenida. Ya abrieron en el Valle de Guadalupe, fíjate que en el Valle de Guadalupe ya abrieron las vinícolas, les aviso a los que quieran ir. El problema, por ejemplo, para los que no vivimos allá, es que hay que tomar un avión a Tijuana. Y Tijuana, pues, sí está señalado como los que tiene grandes, muchísimos contagios. En Senada también tiene, pero bueno, si van en coche por la ruta del vino, ahí, para que veas ahí en la ruta del vino, la mayoría de las vinícolas ya están abiertas. Si alguien quiere algún consejo. tú ya hubieras salido como el Sputnik. No, bueno, ya si pudiera, pues claro, si no fuera peligroso el vuelo, pues claro, yo estaría ahí hace cinco meses. Pero bueno, oye, a ver, ¿quién es Mariana Echeverría? Perdón, mi ignorancia absoluta, no tengo la más, perdón, aunque no me insulten, pero no sé quién es Mariana Echeverría, Clau. Yo tampoco lo sabía. No voy a dar mucha. ¿Y viste tu saber? Ahí luego le pido a Luisito, pero mira, yo tampoco tenía información. No, yo no tenía información de ella. Tuve que meterme, saber que es conductora, que hizo una fiesta de Baby Shaggle para anunciar el sexo del bebé y que le armaron un rollo por ahí, que porque en plena pandemia, pero pues ella dijo que 15 invitados no era nada, que a lo mejor ella ya no iba a tener todo, no dijo que por qué no iba a vivir eso. Total, ese poquito le conocí. Lo que a mí me llamó mucho la experiencia de la nota es que ella, ella trabaja en un programa, Me Caigo de Risa o no sé, y otro en donde estuvo este chavito que es guapísimo, el actor Vilar. Ah, Eddie. Ajá. Que anduvo con Angelique Boyer. Entonces imagínate que está la conversación, porque eso sí lo veo en el video con ella, y entonces ella dice, alega, argumenta, que Angelique Boyer está operadísima. Este coa Teddy, agarra y le dice, oye, no, lo único que yo sé de Angelique es que se puso cero y prótesis, pero de ahí en fuera no, ella es naturalita. No, ahí le está haciendo la competencia a esa González. Ahora. Te voy a decir algo. Eso sí ya está, cabrón. Yo vi a esta chava, Angelique Boyer, ah, y todavía le dice, y deberías de meterte a ver fotografías de ella. No, yo nunca he tenido la duda de que Angelique Boyer no se ha hecho nada en la cara, porque sus facciones son igualitas, que se te afirmen un poco, porque cuando empiezas a crecer, y obviamente te cambia un poquito, pero es, Angelique Boyer, su cara es su cara. Sí tiene sus prótesis. De ahí en fuera, ¿cómo se atreve esta vieja, perdón que yo lo diga, pero cómo se atreve a criticar la belleza de Angelique Boyer? Debió haber puesto otro ejemplo, porque quedó pésimo. Vas, si Angelique no tiene la cara, su carita es la misma. Sí. No se ha hecho arreglitos. Aparte yo, o sea, independientemente de esta aventura, este, este, intelectual que resultó investigar quién es Mariana Echeverría, o sea, sí creo que, 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 o sea, que si era difícil saber quién era ella, está más cabrón justificar quién es ella, para, para criticar a Angelique Boyer. O sea, no, no me parece que nadie tenga la autoridad moral, y menos en este negocio, como para decir, ay, es que está muy operada, por favor. O sea, creo que yo conozco como a tres que están de fábrica, y, y ninguna de las tres es un sex symbol. Claro. ¿Qué no me chica? Pero además, mira, lo más destacado de esta nota, es que alguien se haya fijado que Mariana Echeverría haya hecho algún evento durante la pandemia, y que haya, y que se haya publicado sin que sepamos quién es Mariana Echeverría, cuando Ana Cerradilla hace una semana se casó en San Ángel con 70 personas invitadas, y nadie ha dicho nada. Eso es lo raro, porque Ana Cerradilla, como sea, pues es una súper actriz guapísima, de, bueno, de una buena carrera y demás, y, y esta chava, no, voy a investigar yo, voy a hacer ese arduo trabajo de investigar quién es. ¿Sabes qué es lo bueno? Que la investigación te va a llevar dos minutos, está bien chingada. En dos minutos ya tienes la investigación completa de quién es esta chava. Claro, qué bueno, qué bueno que me lo dices. Pero aparte, ¿no les parece, no les parece como, como muy, como muy desatinado que una mujer opine de la otra siendo colegas en ese tono? Claro, por supuesto, yo creo que, además yo te voy a decir una cosa, y lo, y lo digo de verdad. Yo creo que si una persona se dedica, y, o sea, su trabajo tiene que ver con la imagen, y aunque no sea así, y aunque no tenga que ver con la imagen, por el simple hecho de sentirse bien, yo creo que cualquier persona tiene el derecho a hacerse los arreglos que se le dé la gana. Yo, ahora, Claudia me animó a ver este programa de Botchet, que es los arreglitos que se hacen. Bueno, hay unos que tienen problemas y que les afectan mucho la autoestima, y aunque no los vea nadie, pues se lo quieren arreglar y quieren verse bonitos para ellos, o sea, para ellos mismos. Yo creo que cualquier persona, si tiene posibilidades, si, de hacerse lo que se le dé la gana, pues está bien, está bien, ¿por qué no? Yo creo. Pero además sabes que el upis hay que ser objetivos y con sentido común, porque se le está yendo a una actriz que es la que menos ha sido observada, criticada, comentada sobre sus cirugías, ¿por qué no? Eiza González, que lo voy a poner así, y ya lo hemos comentado, sí se ha hecho varios arreglitos, empezando por liposucción, porque la gordita, la nariz, y la parte está de acá, pómulo, pero quedó estupenda, cabrón. Quedó guapísima. Quedó súper. Y yo ahí nada más haría una pequeña corrección, o sea, varios, yo diría un puta madral, o sea, pero, 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 pero no sé, o sea, si van a quedar como quedó ella, bienvenidas, que se hagan. Clarísimo, claro. O sea, porque también mi Belinda, o sea, tiene una genética perfecta, es una mujer muy hermosa, pero también se ha hecho magia, tarima, circo, y bengalas, o sea, y no, y está bonita, se ve hermosa. Hay muchas a las que les va muy bien, el problema, el problema es cuando aplicamos la, la de mi tía Carmela en paz descanse, ¿no? Que aunque la pinche mona se vista de seda. Pues no, ya no te vayas tan lejos a tu tía Carmela, para que no apliques la del Baster. Ahí te encargo, cabrón, no mames. Ahí está. Quedó el novia de Chucky, cabrón. Sí, o sea, y mira que las, sí, pues es que las primeras cirugías, el Baster, ahí se me había mejorado bien, se me había respirado bien, pero ya después, ya después perdió todo, qué cosa tan terrible, ya perdió, bueno, terrible, terrible. Sí, y te digo, a ver, yo creo, y no creo que, o sea, si tú criticas a alguien como Eiza, como Belinda, como Angelique, que no sabemos que no tiene esas cirugías, que la chaca, lo criticas por bonito, pues no tiene más que decir, creo que le tienes un poco de envidia, pues la gente es bonita, es bonita, y ya, qué bueno, qué chingón. Claro, mira, Irina Baeva, por ejemplo, perdón, te interrumpí, Clau, sin querer. No, 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 Irina Baeva, no es como, no era cuando yo la conocí como ustedes la ven, pero a ver, qué pedo le encuentran a que se haya arreglado los dientes, a que se haya puesto bubis, y a que se haya puesto a dieta, y, o sea, ¿cuál es el problema? Gabriel Sota. Sí, Geraldino. Oye, ¿entonces era gordita, dientona? No, 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 no estoy diciendo eso, es solo que sus dientes no eran tan perfectos como los que se puso, y ella, y ella no tenía las bubis que tiene, pero son dos asuntos diferentes, o sea, cuando yo la volví a ver, obviamente le encuentras el cambio, porque dices, qué bonita, porque siempre fue hermosa, pero qué bueno que se puedan hacer esas mejorías, porque, o sea, le dan la posibilidad de verse verdaderamente espectaculares, pero vaya, de nada sirve que Irina se hubiera hecho esos dos arreglitos, que son los que yo le detecto, si hubiera decidido no volver a ir al gimnasio, o este, oigan, si escuchan un ruido, es el señor del jardín que está justamente en mi ventana, dándole al césped, y le estoy diciendo, oye, 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 pero no me pela ni madres, entonces busco el ruido, no se oye, no se oye, pero entonces Luis, nos decías, claro, Irina va, además es disciplinada, y talentosa, porque también esa es otra cosa, o sea, pueden decir de ella muchísimas cosas que les parezcan bien, mal o regular, pero si no tienes una serie de elementos que te den permanencia, no sirve de nada, y nos podríamos ir así a una gran lista, en la que seguramente Mariana Echeverría no está. Pues yo sí te discutiría, mira, sí te acepto que Irina va, ella es muy bonita, muy guapa, que ya pasó, la broma de Gabriel Soto es una broma, la verdad, o sea, ya pasó, ya lo superaron, se acabó ese chisme, y se acabó ese escándalo, pero la parte de, es muy talentosa, no me parece que sea una chava, que sea una gran actriz, al contrario, me parece bastante plana, no me parece, con grandes matices, pero un día hacemos un programa de análisis, pero bueno, es la única diferencia que te podría decir, pero además estoy totalmente de acuerdo. Estoy contigo, Lupis, siempre lo he dicho, no, habla muy bien el español, para ser, no vamos a estar re bien, eso sí me sorprende, para eso sí tiene que haber. Oye, yo conocí, yo conocí unas, me atendieron en Montenegro, ahí en Croacia, bueno, Montenegro es un país, pero está pegadito a Croacia, está pegado a Dubrovnik, y entonces me atendieron unas chavas, en una ciudad amurallada, una tienda pequeñita, y eran, ellas eran croatas, y resulta que hablaban perfecto español, perfecto español, y ese cual, yo nunca me había creído eso que decían, de yo aprendí español, viendo novelas, y decían, no, no va a ver, no va a ver, y sí, ellas, ellas, fíjate, ya no, ahí me la empecé a creer, oigan, a ver, oye, pues algo sirvieron las telenovelas, que llegaron a Rusia, claro, y son famosísimas, y ahí la rufo, es Queen, allá, wow, oye, y bueno, yo quería, cambiando de tema, el día de hoy, en el programa, sale el sol, no sé si lo vieron ustedes, una de las primeras, la segunda sección, después de, bueno, la primera sección, después de que abren el programa, es la de espectáculos, que pasó con Joana Vega Viestro, y Ana María Alvarado, y bueno, Anita, a quien yo quiero muchísimo, y es una amiga muy querida mía, nos avisó que tenía, después de, ella tuvo una parálisis del lado derecho, aquí, y había, parecía que había sido un ataque isquémico, y le hicieron un estudio, según dijo ella, y nos ha platicado, y después de todos estos estudios, arroja que tiene, un tipo de epilepsia, y además tiene, un tumorcito aquí atrás, pero ella lo dijo, me gusta, yo dije que, qué buen, y ustedes lo van a saber, qué buen manejo, de esta información, de parte de Ana María, ser sincera, clara, honesta, y decir, esto es lo que tengo, para que no haya más especulación, ni nada, yo les insisto, Ana María la quiero mucho, y hubo un detalle, de Talina Fernández, es cuando, encuentro que es muy acertado, de parte del productor, con gran sensibilidad, fíjate, lo que habíamos platicado, de Erika Bonfil, sin sensibilidad, de ninguna manera, por parte de la productora, cuando aquí, Andrés Tobar, con gran, con gran sensibilidad, permite, que Talina Fernández, interrumpa la sección, para decirle, Ana María, yo tengo dos tumores, vas a salir bien, y mira, para ver a Ana María, Alvarado, con la experiencia que tiene, y los años que tiene, quebrarse, está muy cañón, está muy cañón. Hubo lupis, le ha, bueno, ni modo, llevamos años trabajando juntas, pero le acabas de dar el claro. Sí, efectivamente, es, muy impactante, porque ya habíamos hablado, de esas cosas, que le estaban pasando a Anita, y hasta ahora sabemos, que no es lo que se estaba diciendo, sino, tiene epilepsia, que, que viene siendo lo que le provocaba, la parálisis en la cara, o ese tipo de, tics, este, es una parálisis, la parálisis, y este, y que, que bueno, que lo, que lo comenté y todo, creo, y sinceramente, claro, Anita siempre se ha manejado así, en su estilo, no pasa nada, me dicen, que soy una esto, pero yo me río, y yo todo, porque ya ves como es el estilo de, 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 de Anita, que, como que no da, la posibilidad de que alguna vez te vean, puta madre, puta nada, o encabronada, o algo, ¿no? Cuando entra Tarina, y le dice lo que tú estabas comentando, Lupis, y se rompe, Anita, Anita, claro, disculpen, que en algo tan, delicado, como es, la salud de, de, de Anita, lo diga, pero creo, sinceramente, que esto que le está pasando a Anita, que aparte, que lo tiene que verbalizar, comentar, y compartir con la gente, creo que Anita, lo digo, sinceramente, le estaba haciendo falta, ser un poquito más suelta en sus emociones, creo que siempre estaba como muy reprimida, o tapándolas, y a mí me pareció eso que tú dices, Lupis, el detalle de Tarina, el que un productor, vea con otro tipo de sensibilidad, un momento tan, tan especial, como el que estaba ocurriendo con, con Anita, pero lo más sensacional, independientemente de Tarina, que Anita se rompió, en ese momento, y no es porque yo me alegre, siento que Anita, necesita, eso, porque yo estoy de acuerdo, que tenga que, y además, porque también temería, que si se pone a llorar, mañana, tarde y noche, van a decir que está protagonizando, porque ya sabes, las críticas, ¿no? Bien por Anita, bien por el productor, y bien por Tarina, qué escena, y qué momento, nos dieron. Sí, aparte, mira, yo creo que ahí es donde está, la magistralidad, de quien es un buen líder, y hace un equipo adecuado, o sea, tener una pieza clave, como la señora Talina Fernández, al aire, es un lujo, es prestigio, y es la presencia inequívoca, del buen gusto, y la experiencia, o sea, eso, yo no lo vi, pero no caben ustedes dos, son grandes comunicadoras, porque lo viví, a través de sus palabras, y su descripción, y me parece que es, muy bonito momento, muy bien logrado, y para que notes, la diferencia, entre lo que es Lagunilla, mi barrio, ¿me entiendes? Y eras una vez en Hollywood, ¿no? Que son dos, dos códigos postales, diferentes, dos historias que se mueven, de otra manera, ¿me entiendes? Y no importa quién te ve, porque a lo mejor, me podrán discutir, sí, claro, pero que me comparas, un millón, mil espectadores, contra 23, o sea, eso no es lo importante, lo importante es que, los tres, los cinco, los veinte, los cuarenta millones, o los tres personas que te vean, tengan siempre enfrente, un contenido de calidad, sensible, humano, empático, y de buen nivel, y esto que ustedes están mencionando, lo logra al cien por ciento, es un contenido de entretenimiento, con calidad, y lamento mucho, que Anita esté pasando por ese momento, pero me parece muy valioso, que lo haya compartido con su público, la verdad. La verdad es que sí, a mí me conozco yo mucho, que sí, creo que yo, yo quiero mucho a Ana María, y mira, que yo soy como de, yo soy como de corazón de piedra, y la verdad es que, bueno, claro, pues es que quiero a Ana María, la quiero mucho, y entonces, pues ya, me da mucho gusto que haya descansado, que lo haya dicho, y que esté en tratamiento, y ella va a estar bien el resto del tiempo, pero bueno, y pasemos a la nota. A mí también, pero para cerrar con esto, pongan atención, los que producen, para que sepan lo que dijo Luis, ya cerrando todo esto, que estábamos diciendo Lupis y yo, de esa escena, porque el contenido es importante, y las formas también, señores productores, porque si no, es la agonera, mi barrio, como dijo, este, Claro, no es el número, no es la audiencia, es la coherencia que tengas. Otra cosa Lupis, yo sé que Anita es muy tu amiga, y yo sé cómo eres tú, tú eres muy buena amiga, y eres muy sensible Lupis, te conozco, imagínate yo, que soy de una cabrona, porque pues si lo soy wey, y me cuesta trabajo llorar, y me cuesta, porque yo, si lo estoy diciendo de Anita, es porque de alguna manera, ahí me espejeo, ojo, yo lloré cuando vi a Anita llorar. Claro, claro, por supuesto, me empate, punto, esto, mucho, muy conmovedor, pero bueno, y cambiando de tema ahora, resulta que Aileen Mujica ya dijo, ya dejen de estar jodiendo, perdón, pero ya no me estén dando lata, porque yo sí conozco a la mujer, que se llama Karina Ortegón, que todavía es la esposa de Vicente Fernández Jr., que es un caprichoso, que es un berrinchudo, y que sí, que no le quiere dar el divorcio, y ya rajó. ¿Qué quieren decir? Yo ahí creo, o sea, no sé, Claudita, qué opinas, pero yo ahí creo que ahí, hay varios errores consecutivos. Una, ¿qué carajo hace una actriz de invitada en un programa de espectáculos jugando a la comentarista y a la periodista? O sea, es un juego muy peligroso. Punto número uno. Dos, ¿quién escribe las pendejadas que ella decide leer? Claro. Y tres, ¿en qué momento Vicente Fernández Jr. cree que alguien le va a creer que no es cierto? Cuando ha tenido pedos con todas las viejas con las que ha estado casado, y el pedo ha sido el mismo. Sí, tienes razón. Yo les voy a decir, yo me voy a esperar a las clases de periodismo de Ailín Mujica, porque me cae que como defendió su credibilidad, cabrones, nadie en este pinche medio la ha defendido como ella, ¿no? Yo quiero sus clases. Ok. La fuente que ella estaba comentando antes de sacar a la señora, de ser de muy buena fuente, una amiga, porque cambió de muchas buenas fuentes, finalmente la buena fuente era la ex esposa, o que todavía aún esposa, de Vicente Fernández Jr. Ok. ¿Por qué? Porque la saca en la entrevista, y entonces ves ahí, no, güey, le va a quitar la silla a Pati Chapoy. ¡Pati, ponte bústamo! Te va a quitar la silla. Ok. Y entonces, así muy puesta aquí de, yo pregunto, oye, ¿tú sigues casada con...? Sí, sí, sigo casada, y bueno, ya de ahí se van, a que si la señora está pidiendo pensiones, y el otro. Yo les voy a decir porque, la neta, ni Vicente Fernández Jr. es así, que digas tú, la gran figura del medio del espectáculo, y obviamente estas mujeres que salieron del anonimato, y que se vienen a parar aquí, para hablar de lo que les está haciendo, el señor que no es tan famoso, y nada más tiene el chiste de ser el hijo de Vicente Fernández, les voy a decir algo. Lo que dijo Luisito, ¡pamarrar! ¡pamarrar! Este cabrón se ha casado con 20 mil, ha tenido pedos con 20 mil viejas, y él, para que entiendan, a mí no me importa si, él le puso su negocito a ella, y por eso se está hablando del dinero, que le quiere quitar, porque entonces, pues él, como el príncipe valiente, el príncipe azul, le puso su negocito a la semisienta, y al final de cuentas, con las historias de Vicente Fernández Jr., y sus damiselas, el cuento siempre será el mismo, señores, el sapo y la rana, el sapo y la rana, y ahí afuera me va de madre, es lo que pase con él. Y sin príncipes, pues así estuvo este caso, y ya, creo que ya no va a dar para tanto, y al final, como tú dices, pues total, si fuera el potrillo, pero pues Vicente Fernández Jr., y ya, pues qué, ya no voy a comprar sus discos, que de todos modos no compraba, que no sé si graba, de hecho, pero bueno. Ni tú, ni nadie. En fin. Oigan, pasemos a la sección que el público espera, y que le gusta, y que demás, que son las recomendaciones. No, pues ya, déjate los chismes, el tiempo. Pero hay que pasar a las recomendaciones, miren, miren quién está aquí. Hola. Está desesperado, ya está muy rindísimo. Hola. Saluda a todos. Saluda. Hola, Cooper. Hola, hola. También vino a soltar sus recomendaciones. Es que está aburridísimo, quién nomás viene, se da vuelta. Oye, cómo le corta, Lupis. Excelente, pues es un bebé muy simpático, la verdad es que es un bebé muy simpático. ¿Lo traes con pañal? Obediente. No, para nada, no, le pongo unos pañalitos, hay unas cosas como pañalitos, bueno, como unos tapetitos especiales, para que ellos marquen su territorio, donde hace el popó, y aprendió luego, luego, inmediatamente. Sí que se porta bastante bien, pero sí que les recomiendo un Shih Tzu si quieren, estamos en la sección de recomendaciones. Yo les voy a recomendar rápido, nada más, tres cosas. Vi Green Leaf, que empezó la cuarta temporada. Green Leaf es una serie, que hace mucho tiempo les comenté, que trata sobre una iglesia, en donde el pastor está casado con su May, con su esposa, y tienen unos hijitos, bueno, unos hijotes, y tienen una comunidad enorme, y son riquísimos, millonarios de avión privados, y en la primera temporada se descubren casos de abuso, de malversación, y demás. Ya está ahorita la cuarta temporada, y la verdad es que es una historia muy interesante de una familia que se dedica a todo esto de la religión. La religión siempre da mucha lana, pero está muy interesante, trata mucho los problemas de la familia. Y otra cosa que no he podido ver, pero ya la puse a grabar en HBO Alta Definición, es Show Biscuit, que habla de los niños actores, o los niños estrellas en Estados Unidos, en Hollywood. Esa debe estar bastante buena. Y la última que sí vi, esta la tienen que ver en Acorn TV, es Patrick Melrose, se llama Patrick Melrose, fíjense, fíjate, les va a parecer interesante, de verdad. Es con este actor que hacía Sherlock Holmes, pero uno de los bonitos, de las buenas series, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Es un inglés muy alto, flaco. Bueno, esta serie habla de un hombre que es adicto a la heroína, y es multimillonario, y ¿cuál es el origen? Va desmenuzando y va descubriendo poco a poco el origen de su adicción, y los demonios que trae dentro. La actuación es estupenda, se te va un capítulo tras otro, es inglesa, claro, no es el ritmo de las norteamericanas, pero es muy buena serie. Y empieza cuando se muere el padre de él, y dice, tengo que ir a ver, tengo que ir por mi papá a Nueva York, y lo odio, lo odio, tengo que ir por sus cenizas, y lo odio. Entonces, un poquito de humor negro, pero fuerte. Vea, se llama Patrick Melrose. A ver, ¿ustedes qué recomendaciones? A ver, Luisinho, ¿tú tienes? Luisinho. A ver, a mí me gustaría muchísimo enfatizar lo que ya habíamos comentado, bueno, ustedes habían comentado también en su programa, de esta serie de Pan y Circo, me parece muy bien lograda. Diego Luna me tiene muy gratamente impresionado con el poder de convocatoria que tiene, y sobre todo con el manejo de producción tan creativo que lograron con el concepto. Eso de te mando una cajita y cenamos, o sea, está padrísimo, ¿me entiendes? Y además, el casting estuvo muy bien equilibrado. Tiene chile, mole y manteca, y todos pueden hablar. Yo, el único, el único negrito que le encuentro al frijol, o sea, perdón, al arroz, porque si se lo encuentro al frijol no va a aparecer, al arroz, es que creo que les falta nada más el toque de investigación periodística que podría tener con algún líder de opinión. O sea, habría hecho una gran diferencia si de repente vemos a un López Dóriga, a una de La Micha, a una Denise Merker, a una Carmen Aristegui, a un Pedro Ferriz de Con, teniendo alguna participación, creo que hubiera sido muy enriquecedor en esas mesas de conversación. Pero esa es una opinión personal. Y la otra, la otra serie que me encantó, lloré, porque eso sí, a mí, a la hora de las historias de amor, y de ese tipo de cosas, a mí la jotería me derrumba. O sea, y lloro, lloro a gusto, lloro a gusto, y me aventé la de El Rey, esta serie que se está transmitiendo en Claro Video, que es una producción de Canal 7 Español, es una producción ibérica, muy bien lograda, es La Vida de Juan Carlos de Borbón, que es el rey de España, desde que era niño. De verdad, qué bien hecha está, me encanta la ambientación, me gusta el casting, lo que sí creo que ya ni la chingan con los tintes que le pusieron a los niños que hicieron rubios para que se parecieran al rey, ahí sí se la remamaron, pero lo demás está padre. Ok. Hay que verla, sobre todo ahorita que el rey anda ahí, en los titulares, sí, nos escribió alguien que siempre, que no sé, pero nos critica mucho a veces, pero que el rey Juan Carlos no está imputado con ningún delito, nadie dijo aquí que estuviera imputado, solo dijimos que se fue de España. Se llama Benedict Cumberbatch, el actor de Patrick Melrose. Ok. En Acorn TV, para que la vean. Fíjate que yo también me puse al corriente con pan y circo, coincido a lo mejor un poco con ustedes, pero lo que yo le vi y muy valioso, fue lo que escribí en el Universal Gráfico, ahora este miércoles, el día de ayer, es que es como una clase maravillosa que necesita el país, este país, para aprender a argumentar y a discutir. No necesitas estar de acuerdo con el de enfrente, necesitas ser respetuoso con su opinión, y a lo mejor modifiques la tuya, o a lo mejor no, pero no tienes por qué insultar ni descalificar. Yo no vi en ninguno de los programas que vi, que llevan hasta ahorita, no vi en ningún momento ningún insulto, ninguna descalificación, ningún calificativo a otra persona, no se tocó la vida personal de nadie, no se insultó, se argumentó, se presentaron puntos de vista. Creo que Diego hace un trabajo, el trabajo de relajar, ¿sabes por qué yo no diría que invitaran a otros periodistas? Periodistas, sin duda, claro que los periodistas hacen estupendas, son las mejores mesas, a lo mejor en ese asunto. Aquí lo que pasa es que creo que se pone de manifiesto que la opinión de cualquier persona es válida, que es lo que aquí nos critican. Ustedes no pueden hablar de política, ¿por qué no? De política puede hablar la que canta, la luchadora, el luchador, el escritor, el chef, que por cierto estaba ahí, Jair, el chef de Merotoro y Laja, en el Valle de Guadalupe, Merotoro aquí, que es mi restaurante favorito del mundo, es Merotoro, ahí en Amsterdam, la condesa, y no es comercial, cada vez que puedo voy, y he pedido ahora en la cuarentena, pero a lo que voy es que, Diego hace esto, de abrir, primero aligerar la plática, como dices tú Luis, o sea que la cajita, la comidita, rico, y Diego le da validez a la opinión del chef, de la que canta, de la, de todos, todos tienen derecho a opinar, que todos viven una misma realidad, vista desde un punto distinto, creo que eso es lo que es muy valioso. Oye Lupis, perdón, ¿viste exactamente de las mujeres hablando de la violencia? Lo vi, fíjate que fue el programa, y coincidí contigo, me acuerdo de lo que tú habías dicho, es creo que es el único programa, en donde encontré que ese, Diego casi no habló, pero una mujer interrumpía a otro, se le encimaba para hablar, en una vez, esa parte, que creo que es, entre la rubia y la morena, la periodista, y la vieja esta que te digo, que dice que ha trabajado, que no ha trabajado nada, pero bueno. No, pero el tema es que yo creo, claro, que al margen de quienes sean, el trabajo debe ser, aprende a escuchar, y aprende, como lo decíamos al principio, a ponerte en los zapatos del otro, en la posición del otro, y a entender por qué está diciendo lo que está diciendo. Sí. ¿No? Vamos a suponer... Empatía. Empatía. Vamos a suponer que mienta, bueno, vamos a entender por qué miente, lo que sea, pero es mesura para aprender a discutir, y no, inmediatamente descalificar. Conozco, y ustedes lo saben, existen muchas personas, que en cuanto ven que están perdiendo una discusión, vamos, yo estoy perdiendo una discusión con ustedes dos, y voy a buscar el punto débil, que no tenga nada que ver con el tema, para chingarme a Luis, y para chingarme a Claudia. Y aunque estemos hablando, de el origen de las gardenias, yo voy a sacar un tema personal de Luis, que sé que le duele, y un tema personal de Claudia, para desbalancearlos. Y para darles a su madre. Sí. Y bajan. Eso es muy común, y lo deben saber, uff, lo deben saber, muy común. Y creo que es lo que hay que hacer, Claudia, lo que tienen que hacer es aprender a argumentar, y eso es lo que veo muy valioso del programa de Diego. Por eso te dije, Lupi, y señale, la participación de esta rapera de Catepec. La que viviste en Catepec. ¿La escucharon? Sí, claro, que además es activista. No mames con la vieja. Es la maravillosa. Una chingona. Y la mamá de Lesby, otra. Otra, chingoncísima. Esa mujer, mis respetos, mis respetos, claro. La que, en ese mismo capítulo, hay una güerita que es conductora de televisión, que no recuerdo cómo se llama, me sorprendió. Yo solamente la había visto hablando de deportes, y me parecía bonita. Pero ella es periodista de deportes. Y ella me resultó, me resultó muy impresionante. O sea, muy bien. Y qué padre, qué padre que se abra entonces una mesa, como está haciendo Diego Luna, a personas. Esta mujer habla de deportes, pero también puede hablar de la realidad de las mujeres, o del tema que le pongas, como le pasa al chef, como Yair habló de otro tema, como, en fin, diferentes personalidades hablando de temas, de la realidad que a todos nos atañe. Pues muy bien, por pan y circo. Y cuando a Diego, oye, cuando a Gael García, estaba yo esperando que hablara del consumo, de la marihuana, en la cosa esta recreativa, y todo ese rollo, se quedó cortito. Debió haber aportado más. ¿No? Yo casi te podría decir que ese es el programa más flojo, el de la marihuana. Sí, yo también. Iban a hacer otro de shampoo y jabón, pero Diego no quiso. ¿Por qué? Ya entendí, pero no soy muy lenta, soy muy lenta. Pero bueno, chicos, hemos terminado por el día de hoy, ya este jueves maravilloso. Muchísimas gracias, Luis Magaña, por acompañarnos. La verdad, sí yo extrañé un poquito las groserías. La verdad, yo creo que no sean así, no me priven de eso. No, no tenemos que decir, que te quedaste con tu jabón y con las ganas. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos enriquecido este programa de nuevo, Luis, y de tenerte aquí un propio achere. Tus redes sociales van a aparecer aquí, pero si las quieres ir mencionando, perfecto. Me va a dar muchísimo gusto que nos hagan el favor de acompañarnos en Magañísimo, que es un programa que tengo por Facebook de lunes a domingo a las seis de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar, nos la pasamos de pocas tuercas y todos los días tenemos invitados divertidos y hay muchas secciones. Está divertido. Y mis redes sociales es arroba luismaganamex, arroba luismaganamex en todas las redes. Así estoy, en Twitter, en Instagram, ya sabes. Y acabo de estrenar un website, se llama también Magañísimo, así que ahora ya estoy bien cabrón. Es www.maganísimo.com Perfecto. Hay que visitarlo entonces. Ahí te visitaremos pronto. Tienes todo, chinga. Muy bien, muy bien. Me cerraron Sullivan. ¿Qué hago? Ni modo, ni hablar. Oye, Claudia de Icaza, todas tus redes. Cortito. La de Icaza Twitter, Claudia de Icaza Instagram y se acabó. Ok, yo soy Lupita Martínez en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí está. Y de historia en historia, así está en Instagram, así está en Facebook, de East en East, en Twitter. Y pueden visitar la tienda en Facebook y en Twitter están los mensajes fijos. Pero bueno, gracias por acompañarnos, muchísimas gracias producción, y aquí estamos. Dejen sus mensajes, sus recomendaciones, sus críticas, lo que se les dé la gana a todos ustedes. Y cuídense, por favor, pónganse cubrebocas ya en este instante, en este preciso momento, no hay que ponernos el cubrebocas, Luis. Póntelo ya. Tú te lo pones. Hasta luego a todos. En este preciso, me monto, digo, momento. Hasta luego a todos. Gracias, y'all. y'all. Gracias, y'all. 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 Gracias.